Y siento cada mañana el gusto de mi café A mi madre que dejé a todas mis amistades Crucé mares y ciudades usando todo el empeño Para realizar mi sueño en tierra de libertad Cuando de Cuba llegué traje más de un sueño roto En la inconsolable foto del abuelo que dejé Allá se quedó de pie llorando la palma real Y hasta el camaleón rural compañero de mi abuelo Tiene mojado el pañuelo porque ya nada es igual Ahora se quieren marchar todos en el pueblo mío Y hasta las piedras del río viajan al fondo del mar Ese es el sueño cruzar el agua salada y fría Y si siguen día a día los cubanos emigrando Miami se va llenando mientras Cuba se vacía Mientras Cuba se vacía enferma de admiración Se llena más el panteón profundo de la bahía Y cuando la lejanía podamos juntos romper A esos cubanos que ayer se quedaron en el mar No habrá quien le pueda dar la visa para volver Bueno, you well, nos marchamos y quiero en este mensaje Poder realizar un viaje a la tierra que dejamos Nosotros dos nos brindamos la mano de la mitad Y es una necesidad para nuestra cubanía Volver a la tierra un día a vivir en libertad